Hola, 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 bienvenidos sean todos a un nuevo video para mi canal Guerrero GT 502 Yo soy Anderson y el día de hoy traemos bastante información de selección nacional y también un poquito de rumores, algún jugador que podría salir, un jugador que ya salió al extranjero que podría volver a salir y también un bombazo de Xelajú Mario Camposeco que trae un jugador mexicano con mucho recorrido en su país, campeón de la Liga MX campeón de Copa Oro, entonces traemos todo esto, la llegada de Gerardo Gordillo que se adelantó estaba para mañana, llegó el día de hoy en la mañana, valga la redundancia y también pues dejó alguna que otra frase muy importante la cual vamos a ver aquí y una buena noticia que es el caso de Matán Pelej, quien ya podrá jugar con Guatemala tiene todo en orden, así es que todo esto lo vamos a ver en este video Bueno chicos y como siempre les recuerdo si aún no están suscritos pueden suscribirse al canal estamos traiendo contenido diario o intentando traer todos los días lo más importante que pasa en nuestro fútbol y en nuestra selección nacional recuerden suscribirse, activar la campanita y sobre todo dejar un buen like para que nosotros sepamos que están gustando los videos, así es que ahora sí, vamos con la información Bueno, iniciamos con la información, vamos a hablar del último legionario que se une a la selección nacional la selección ya está completa con Gerardo Gordillo llegando esta mañana al país así es que bueno, también dejó algunas declaraciones que son muy importantes, vamos a verlas aquí Básicamente bastante bien, vengo entrenando al parejo de mis compañeros, un nivel bastante fuerte, un nivel bastante alto los últimos cuatro entrenamientos que he tenido han sido muy muy fuertes, pero nada, vengo bien la gente de selección siempre me pregunta cómo me siento y nada, ya contento que estoy por acá Me he sentido bastante bien, sobre todo el apoyo de toda la gente de mi país, de mi Guatemala siempre se hace sentir, incluso en el equipo pues de vez en cuando molestamos que ahora hay gente acá que tengo que traer camisas y todo para vender y la verdad que me hace sentir muy orgulloso de toda la gente y bueno, ya en lo personal contento porque estoy tratando de lograr algo que nadie había jugado en Perú en Guatemala ahora ya me ubican, también los medios y también represento mi país, que eso es bonito Mira, realmente no los conozco, no los conozco y aquí me voy a hacer cargo yo de mis palabras quien quiera venir que venga y quien no quiera venir que no venga, así de sencillo yo volé toda la noche, esperé en aeropuertos y lo hago feliz de la vida porque vengo a jugar a mi selección aquí el profe Amarini creo que ya lo mencionó, aquí no se le está rogando a nadie y a mí me hizo sentir orgulloso lo que él ha dicho porque se especulaban muchas cosas y yo me hago cargo de lo que yo digo y aquí no se está para rogarle a nadie aquí no se le ha rogado a nadie y si no quieren venir que no vengan aquí no hace falta nadie porque los que están están comprometidos y eso es lo que más me importa Sin duda declaraciones fuertes pero a la misma vez un discurso patriota y pues así tiene que ser siempre porque Guatemala tiene que estar por arriba de cualquier jugador y como el mismo Gordillo lo decía, el que quiera venir que venga y el que no, que no venga porque nosotros aquí queremos gente comprometida, que sube la camiseta y sobre todo que le ponga garra y como se dice en el fútbol que meta huevos es lo que queremos y si va a venir un jugador que no se que, que no, a esta gente no nos sirve así es que si van a venir así mejor que no vengan, ya lo decía Gordillo muy buenas palabras de nuestro defensa central Gerardo Gordillo bueno y otro jugador que también dio declaraciones fue el caso de Matán Pelej quien habló por primera vez para las cámaras de la FedeFood y las primeras declaraciones que da para nuestro país obviamente fueron en inglés ya que él pues no sabe español y ahí estaba el traductor que en este caso fue Nicholas Hagen sin embargo voy a poner acá la imagen y yo mismo lo voy a ir traduciendo bueno esto era lo que decía Matán Pelej me ha costado mucho respirar porque el aire y la altura acá son diferentes estoy gratamente sorprendido por el equipo es muy ordenado, muy profesional y muy competitivo hay muy buenos jugadores estoy trabajando muy fuerte para estar al nivel necesario estas eran las declaraciones más importantes que daba el día de ayer Matán Pelej pues muy bien porque se ve que le ha sorprendido el equipo que sobre todo es un fútbol pues tal vez no sé si inferior al de la segunda división de Israel pero similar porque se ve sorprendido y obviamente que le está costando respirar y adaptarse porque en Israel es otro tipo de altura al de la ciudad de Guatemala que la ciudad de Guatemala no es que sea la ciudad más alta pero sí que tiene bastante diferencia a una ciudad como la de Nov HaGalil y también hablando de Matán Pelej pues vamos a decir una buena noticia la verdad que muy muy buena el día de ayer en Ciudad Deportiva daba a conocer que ya Matán Pelej tiene toda su documentación en orden para poder jugar con la selección de Guatemala está listo, ya tiene su pasaporte y su DPI recordemos que Matán vino el día domingo y el día lunes se le dio un pequeño descanso pero que también sirvió para que él fuera a tramitar pues su DPI obviamente que aún no lo tenía y acá podemos ver que ya lo tiene esto que quiere decir que puede jugar ya con la selección nacional siempre y cuando pues el entrenador así lo decida dejamos tema selección nacional para pasar al jugador Marvin José Ceballos quien podría regresar a jugar al fútbol de México esta sería la prioridad que él estaría buscando no va a continuar en Guastatoya aunque no llegue a México él no va a continuar en el pecho amarillo pero su principal opción es regresar a México él así lo quiere y podría ser al club pues UDG donde ya estuvo jugando además él colgaba estas fotos en su Instagram pues desde que ha surgido el rumor también él lo ha ido alimentando así es que podría ser que lo veamos la siguiente temporada jugando en México o en el extranjero porque también tendría acercamientos de Estados Unidos y de Centroamérica de no salir posiblemente de no salir del país claro porque saldrá del pecho amarillo de no salir del país podría recalar en antigua GFC que también se ha mostrado pues muy muy interesado en el jugador sin embargo Marvin Ceballos quiere irse de nuevo a México no sé si a UDG pero ha sonado que podría regresar a su antiguo club ustedes díganme en los comentarios si les gustaría ver a Marvin Ceballos jugando en México y ya para terminar el video vamos a hablar de una contratación bomba que se ha hecho en nuestra Liga Nacional llega al club Xelajú Mario Camposeco Javier el Chuletita Orozco delantero mexicano de 33 años pues llega procedente del Cancún FC de la Liga de Expansión en este caso Liga Segunda División de México Javier Orozco si bien es cierto que ya no está en su mejor momento si es un jugador que le puede aportar mucho a nuestra Liga y al equipo Super Chivo que se sigue armando de muy buena manera recordemos que Javier ha sido campeón con Santos campeón de Liga MX también fue campeón de Copa MX con Santos y con Cruz Azul y con la selección mexicana fue campeón de la Copa Oro así es que es un jugador perdón que tiene muchísima trayectoria y que podría aún seguir aportando tiene 33 años hemos visto que jugadores como Areva Los Ríos con 38 años llegó a nuestra Liga y que aportó muy bien entonces yo creo que Javier Orozco podría seguirle aportando fútbol y sobre todo la experiencia que él tiene a las jóvenes promesas del Xelajú Mario Camposeco y Xelajú pues armándose siempre intentando armarse para pelear un campeonato y esta vez creo que si lo están haciendo muy bien así es que esa es la contratación bomba de Xelajú Javier el Chuletita Orozco bueno chicos y este ha sido el video del día de hoy yo espero que les haya gustado si es así como siempre les recuerdo no olviden dejar su like suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de mis videos yo soy Anderson y nosotros nos vemos hasta la próxima chao 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 Gracias.